Ay, chicas, ¿habéis visto lo del congreso este de divulgación, divulga Nexion? Tiene muy buena pinta, ¿queréis apuntaros? Uf, yo por mí nos apuntamos, pero estaba tan distraída leyéndolo que me llevé un golpe en la cabeza aquí en casa, que es que todavía me duele. Pía, pues ten cuidado que se te mueren las neuronas y ya sabes que las neuronas que se van no vuelven. Naces con unas y si pierdes durante la vida no se forman nuevas. Hay que tener cuidado. Otra vez, que no, ¿qué se ha demostrado que existe la neurogénesis en los adultos? ¿La neuro qué en adultos? La neurogénesis. ¿Neuro qué? Ay, ne-u-ro-ge-ne-sis, neurogénesis. Ay, creo que esto es un claro caso para Ciencia con Carmen. Ya sabemos que el cerebro es importante y que está compuesto por neuronas, que son las células que se encargan de recibir, transmitir y procesar toda la información que pasa por nuestro cerebro con señales eléctricas y químicas. Pero, a pesar de que las neuronas son las grandes protagonistas del cerebro, también son el gran misterio que habita en nuestras cabezas. Hasta hace poco estaba muy extendida la hipótesis de que las neuronas no se podían regenerar. Es decir, que nacíamos con un determinado número de neuronas y que a lo largo de nuestras vidas no íbamos a generar más. Esto contrasta con el resto de células de nuestro cuerpo, que a lo largo de nuestras vidas se van regenerando y creando células nuevas. Por ejemplo, las células del intestino se regeneran muy rápidamente, entre 2 y 4 días. Las del hígado son un poco más lentas, de entre 6 meses hasta 1 año. Pero hasta la fecha no había evidencia científica de que las neuronas se pudieran formar de nuevo. Posteriormente han sido varios los grupos de investigación los que han puesto todos sus esfuerzos en demostrar que sí que existe la neurogénesis adulta. Pero antes de demostrarlo en el humano, hubo varios grupos de investigación que lo demostraron en modelos animales. Primero, los investigadores demostraron que en el ratón sí que ocurría la neurogénesis en el adulto, y principalmente iba a ocurrir en dos zonas. Y a partir de ahí, la siguiente pregunta fue, ¿este proceso también se dará en los humanos? Esta es la gran pregunta que ha traído de cabeza a muchos científicos. Y de hecho, hoy en día, este tema aún genera controversia. Pero en el vídeo de hoy nos vamos a centrar en los experimentos que hizo un grupo de investigación sueco dirigido por Ernst. ¿Cómo este grupo fue capaz de aportar pruebas que daban por buena la existencia de que existía la neurogénesis en el adulto? Pues muy fácil, aprovechando los niveles de carbono 14 que había en la atmósfera, para así medir la edad de las neuronas. El carbono 14 es un isótopo radiactivo que se encuentra de forma natural en la atmósfera en muy bajas proporciones. Y esto es importante a la hora de entender este experimento. Os sonará porque muchas veces los científicos lo utilizan para datar muestras. Observan el átomo, el átomo a lo largo del tiempo va cambiando, y nos sirve un poco como cuando miramos el tronco de un árbol y contamos los anillos para saber la edad. Pues así los científicos observan los átomos de carbono 14 para saber la edad, cuánto tiempo lleva ese átomo ahí. El carbono 14 es capaz de integrarse en las células que se están formando en los seres vivos y va a quedar permanentemente en el ADN, que es lo único que no cambia de la célula. Por tanto, posteriormente, si las examinamos, podremos medir los niveles de carbono 14 que esta célula, o más bien su ADN, contiene. Como en los años 50 se empezaron a hacer un montón de ensayos de armamento nuclear, los niveles de carbono 14 que había en la atmósfera empezaron a aumentar. Por lo tanto, los seres vivos que vivían en ese momento en el planeta fueron incorporando esos niveles de carbono 14 en las nuevas células que iban generando, como por ejemplo las células de la piel, las células sanguíneas, etc. Más tarde, en el año 63, estos ensayos de armamento nuclear se prohibieron, por lo que los niveles de carbono 14 de la atmósfera fueron disminuyendo. Y los seres vivos que había en el planeta en esos momentos fueron incorporando esos niveles de carbono 14, que eran mucho menores de los que había anteriormente. Pues bien, ese pico de carbono 14 entre 1950 y 1963 fue el que permitió analizar la edad de las neuronas en tejido post-mortem. Es decir, si la neurona ha nacido con nosotros, tendrá los niveles de carbono 14 que hubiera en la atmósfera en esos momentos. Por ejemplo, si tú hubieses nacido en 1940, todas tus neuronas habrían nacido con niveles bajos de carbono 14, porque en esa época había poco carbono 14 en la atmósfera. Y si la hipótesis de que no se forman nuevas neuronas fuera correcta, todas tus neuronas tendrían niveles de carbono 14 bajos cuando te mueres, porque no se habrían creado nuevas neuronas. Pero si resulta que las neuronas sí que se pueden formar en la edad adulta, cuando en 1963 había altos niveles de carbono 14 en la atmósfera, este carbono 14 se habría integrado en tus neuronas y cuando se analice tu cerebro post-mortem, habría unos altos niveles de carbono 14 que se corresponden con las nuevas neuronas que se han formado. Pues como conclusión, durante muchos años fue un dogma en la ciencia que no existía la neurogénesis en adultos. Pero posteriormente hubo experimentos que demostraron lo contrario. Y es que así funciona la ciencia. O sea, existen hipótesis, las probamos, las aceptamos o las refutamos. Y hay que ser creativo a la hora de diseñar los experimentos. Y es que, si no hubiera preguntas sin responder, realmente los científicos no haríamos nada.